hola mis queridos amigos de libra bienvenidos a su canal sami tarot te quiero invitar en el día de hoy a que te suscribas al canal le des like al vídeo y le actives la campanita para recibir tus notificaciones también te quiero invitar a que hagamos una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta el día de hoy también quisiera agradecer las bendiciones que vienen para todos nosotros yo sé que hay millones de bendiciones para todos nosotros yo lo siento así en mi corazón si tú también sientes en tu corazón que ya llega esa bendición que tú tanto has esperado bueno escribe hecho está en los comentarios del vídeo por aquí tenemos a nuestro querido gatito todavía no le tenemos nombre bueno si ustedes me quieren sugerir algún nombre para el gatito porque es el último gatito que se rescató aquí en el refugio bueno también quisiera hacer una oración por todas por la paz del mundo definitivamente en este momento debemos concentrar nuestro esfuerzo en nuestras oraciones para que el mundo quede en paz otra vez ya que llegue la paz a nuestro mundo y que de pronto no va a pasar algo más delicado en unos días posteriores bueno también te quiero invitar a que miremos un mensaje súper especial para ti un mensaje de los ángeles en el día de hoy a ver qué me les dicen los angelitos este es un mensaje general para ustedes mis queridos y mis queridas ese éxito te dice escribir es tu fuerza bueno en este momento hay cosas que tú no estás pudiendo expresar con palabras y está escrito te está diciendo que escribas si son cosas negativas contra alguien contra ti mismo bueno escríbelas también pero no se lo vas a entregar a la persona sino que vas a que vas a romper esa carta la vas a quemar y las y las cenizas las vas a echar fuera de tu casa que se las lleve el viento también si es algo positivo escríbelo escríbelo a esa persona y si se lo puedes entregar si se lo puedes enviar en algún mensaje de texto o en algún correo bueno también lo puedes hacer si tú sientes que lo debes hacer y si no bueno lo dejas para ti para tu corazón también te está diciendo ese ángelito que tengas mucho cuidado con todos aquellos documentos que vas a firmar en estos días lee la letra pequeña para que no vayas a tener sorpresas después vamos a ver a comenzar la lectura para las personas que están en una relación en este momento no importa si estás en contacto cero también podría ser una lectura en espejo vamos a ver qué siente por ti tu persona especial que espera de ti y que piensa de ti y estas cuatro siguientes cartas es lo que les espera ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales bueno lo que siente por ti en este momento tu persona no es no te está demostrando lo que siente realmente por ti podrían darse dos casos podría darse estarse dando de que tu persona especial te esté demostrando que te quiera que te ame que esté las cosas muy bien pero que algo realmente esté sucediendo en su interior y que no sea eso lo que esté sintiendo realmente también puede estarte demostrando que no te quiere que no te ame y que en realidad se esté muriendo por ti tu persona especial espera que las cosas espera de ti que tal vez te calmes un poco tal vez está viendo te está viendo muy ansioso te está viendo con pocas esperanzas con muchos miedos con muchos temores y espera que tú tomes las cosas de otra forma diferente que cambie la perspectiva de la relación que ustedes tienen ahora tu persona especial piensa que tú realmente te sientes mal o sea que te sientes como muy inestable en este preciso momento te ve bastante inestable en un futuro más bien cercano la verdad es que ustedes van a querer enfrentar las cosas van a querer confrontar esa situación que se les está presentando en este momento hablar poder hablar pero mira que también me están diciendo las cartas que ustedes tienen muchas dificultades con personas de su entorno personas que tal vez no están de acuerdo con la relación que ustedes tienen en este momento y que están obstaculizando el buen desarrollo el buen desempeño de la relación en este instante que si ustedes logran superar estos impases que se les está presentando en este momento y si logran alejar a personas tóxicas que están influyendo en la relación de ustedes que también van a tener una relación bonita ya van a lograr conjurar lo que les esté pasando en este momento hablando conversando y compenetrándose ustedes dos vamos a ver qué me les dicen los angelitos a ustedes el día de hoy mira saldrá de una época este maravilloso totalmente maravilloso la relación de ustedes también viene de una época de mucho como le digo de mucho aburrimiento de mucha apatía de mucho rencor de muchas peleas bueno viene una nueva época para ustedes pero tienen que trabajar en eso hablando perdonándose llevando acuerdos llevando situaciones a un esclarecimiento para que puedan salir adelante con su relación ahora vamos a ver qué me les dice el tarot de egipcio mira la carta de la rivalidad tal vez no sé ustedes en este momento no se están viendo como una pareja como un equipo no se están viendo como unos rivales pero es una etapa de la relación de ustedes es una etapa que si ustedes logran superar esta etapa difícil que están viviendo en este momento van a llegar a una relación bonita pero la cuestión es que superen lo que están viviendo ahora que como lo superan bueno con diálogo con amor con paciencia con mucha sabiduría y con muchísimo respeto vamos a ver ahora bueno ya esa era la lectura para ustedes que están en una relación ahora vamos con las personas que están solteritas y solteritos y que preguntan el día de hoy en su horóscopo cómo me les va a ir algún consejo bueno tú la verdad es que estás muy cansado de los problemas que tienes en este momento pero no debes perder tú la esperanza no pierdas la esperanza porque las cosas se pueden estar resolviendo con los conflictos que tú tienes en este instante las cartas me están diciendo que lo que sucede es que tú eres una persona demasiado dependiente de las de las opiniones de los demás y esto no te permite a ti avanzar porque tal vez estás esperando que alguien te diga qué hacer estás esperando la aprobación de alguien no debes atreverte debes atreverte a tomar tus propias decisiones si tienes tanta duda si tienes tanta incertidumbre bueno investiga acerca de eso de lo cual tú estás dudando para que se terminen esas dudas que tú tienes mira en un futuro más bien cercano hay una persona que con la que terminaste apenas o con la que terminaste hace algún tiempo que va a volver a tu vida pero no va a volver en buenos términos va a volver a formarte problemas dificultades tú tienes que ser muy firme con esta persona porque la verdad es que es alguien que te podría estar amargando a ti el rato bueno ya tú en ese momento eres una persona totalmente diferente no como la persona que conoció en ese momento esta persona ya al parecer esto que te está pasando ahorita que eres como tan dependiente de los demás esto se va a acabar se va a terminar y vas a terminar siendo tú una persona realmente resuelta realmente decidida y con su propio criterio aunque a ti no te lo parezca en este momento pero esta carta me está diciendo que sí que esta persona es la en la cual tú te vas a convertir y que esta persona que va a llegar a tratar de molestarte bueno se va a estrellar con esa realidad la verdad es que te viene una época bonita una época muy buena en cuanto a tu economía el consejo de tus guías espirituales en este momento que aproveches la buena fortuna que tú tienes en cuanto al dinero que tú no eres una persona a veces ganas bastante dinero y tú te sientes una persona con no mucha suerte si tienes mucha suerte de pronto es que no lo sabes administrar o no o has tenido mala cabeza para tomar decisiones pero si eres una persona con suerte para el dinero date cuenta de eso vamos a ver qué te dicen los angelitos dice saldrás de una época estéril mira espectacular ese ágil te está diciendo que se acabaron esas vacas flacas que creas más en ti que creas en que realmente tú puedes si te llega dinero si te llegan personas si te llegan oportunidades a ti a tu vida de crecer en todos los aspectos de tu vida pero al parecer tú no las sabes aprovechar de una buena manera vamos a ver ahora qué te dice el tarot egipcio el día de hoy para ti que estás solterito y solterito un anuncio un consejo o una advertencia para ti bueno estas cartas me están diciendo esa es la carta de la justicia de manera invertida me dice que no esperes que no aplaces tanto las cosas que debes hacer que resuelvas las cosas cualquier asunto ya sea económico personal o judicial que trates de resolverlo ya en este momento porque para qué vas a esperar es otra carta del tarot de egipcio porque te salieron dos mira es la carta de la amistad esa carta me dice que tú tienes el apoyo de gente que te quiere de gente que te ama realmente tú tienes el apoyo de esas personas tal vez tú no lo crees pero así es bueno también me está diciendo que obstáculos problemas dificultades que tienes en este momento tú los vas a poder superar definitivamente que confíes en ti y en tus capacidades bueno esa ha sido la lectura para ustedes que están solteritos y solteritas ahora vamos con la lectura para las personas que preguntan en este momento por tu economía por su economía bueno al parecer has tomado malas decisiones y hay personas de tu entorno que la verdad no te dieron muy buenos consejos y tal vez has perdido bastante bastante dinero y no solamente dinero sino que también has perdido amistades este agilito me está diciendo la razón alumbrará tu vida bueno tal vez estas decisiones que tú tomaste basadas en la opinión de otras personas a ti como que algo te decía que no pero bueno tomaste la decisión de no hacerle caso a esos a esos presentimientos este ángelito te está diciendo que sí que le hagas caso a esos presentimientos que a ti te llegan porque la verdad son tus guías espirituales tu propio conocimiento el que te quiere ayudar bueno el tarot egipcio en este momento me está diciendo que hay ciertas cosas que se pueden estar demorando un poco en cuanto a tu economía que no pienses tanto en en eso que ya pasó en lo que perdiste bueno eso ya déjalo atrás definitivamente el dinero que se fue se fue definitivamente viene algo totalmente mejor maravilloso para ti no pienses más en eso y piensa más bien en tu presente vive el aquí y el ahora bueno esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy les mando mucha luz mucho amor bendiciones y los espero en una próxima oportunidad